Y ahora para algo completamente diferente. Es que hoy vamos a cocinar pendejadas. Pero no sin nada. Ayer tuve que echarme unas copitas. Háblale al doc. Le voy a hablar al doc. Doctor, venga, por favor. Gracias a Dios tengo a mi doc aquí conmigo. Y me va a enseñar a hacer una bebida. ¿Cómo estás, hermano? Mi amigo Julio García. Gracias, perdón. Gracias. Julio, gracias. Es un placer. Oye, me va a enseñar a hacer un chupe para nuestros amigos borrachos, que casi todos los que me siguen son muy borrachos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, no, no. Perfectísimamente de acuerdo. Ese cabrón, aparte, es dueño de unos mariscos que están muy buenos. ¿Cómo se llaman, hermano? Mariscos Callejeros. Ahí saben, plebes. Están muy buenos. Le caímos ahí. Y por culpa de este cabrón, tengo ese problema que hoy me atosiga. Hermano, ¿me puede enseñar cómo se llama este trago? Vamos a hacer una doble canala, plebes, para toda la gente enferma. Ya saben, llegan. Tienen una doble canala, los mariscos Callejeros y Pablito Ruiz. Bye, bye, baby. Que se levanta. Sí, señor. A ver, hermano. Vamos a hacerle la mamada, como dijo aquí el máster. Adelante. Cómo nos sale esta penejada, ¿no? A ver. Aquí nomás ocupamos un destapador, maestro, por favor, porque... Esto se lo arreglo ahorita dentro de los pedos. Porque estos morros son nuevos, pues, no saben. Hombre, no saben nada. Yo abro las pinches a veces hasta con el culo. Ay, chiquitín. Entonces, aquí ya tenemos nuestro pinche vasito escarchado acá, mamalón. La vamos a echar más porque esta madre es pura agua, ¿no? Sí, y el agua es para los barcos. Exactamente. Entonces, aquí esta mamada tiene que ser así. Sí, no dejen que su chupe nunca tenga agua. No, 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 no. Porque es muy peligroso. El agua, acuérdense que es para los puentes, para los barcos, para los burros y esas madres. Lleva y la culebra. Así es. Limoncito. A ver. Mamalón. ¿No? Sí, señor. Un toque de cerveza, mamalón. Uh, cerbatana, viejo. Oscura, ¿tiene que ser? Oscuro, claro. La que... Ok, que hay quien que se mate con lo que quiera. Se mate solito. Oye, qué hermoso color tiene aparte tu brebaje que estás utilizando, amigo. Y aquí está la clave maestra, plebe. ¿Qué? Boquita. Ay, papatsuli, a ver. Aquí le has que tirar un gramito de esa. Ay, cabrón. No. A ver, ¿a qué huele? Es de esa, no es de esa. Es de aquella, es de aquella. Es de aquella. Y ya ocupamos aquí nada más una chingadera para ver. Esta madre pasa, traigo este pinche palito. Exactamente. Y al final le vas a agregar un pequeño toque caribeño. A ver, hermano. Sacado, oscurillo, ¿no? Mamaloncillo. ¿Qué es eso, güey? Esa madre, no sé, pero a ver la pusieron, pero se ve chingona, ¿no? Es este... ¿Cómo se llama? Es salsa de soya. Sí. Salsa de soya. Soy sauce, como dijo el gringo. Y eso, ¿qué ver qué haces? ¿Está bien? También, con limón. Ok. A ver, déjame ver. Mira, para eso tengo estas madres. Puedo hacer varias cosas con estas madres. Por no decir de dear. De dear. Y listo. ¿Qué tal? Eres un doctor saso, hermano. No, me siento de maravilla ya. Aliviado. Alistante. Así que ya saben, prepárenlo en sus casas y vengan a visitar al doctor a... Marisos Callejeros. A vine a su la idea y 115 plebios. Pérez, Carmen. Marisos Callejeros. Por si no le entendieron a este cabrón, parece que está hablando desde una cubeta. Ya saben. Bueno, amigos, como les dije, hoy es un día muy especial y fantástico, porque aparte de que estamos tirando aquí gravy, vamos a hacer esos que están acá atrás, unos pinches gringos gabachos del otro lado que mandé importar para que tuvieran así como ganado atrás. Y es un día muy importante porque vamos a hacer, les voy a enseñar a hacer, junto con mi amigo, el chef Arturo Gres, que es el chef ejecutivo. Hace para acá, puñetadas. Es el chef ejecutivo de aquí, de The Fives at Downtown. Este cabrón es el responsable de que la cocina aquí se maneje perfectamente. ¿Sí, hermano? Así es correcto, mi chef. ¿Y si eres muy chingón o no? Pues ahí estamos echando ganas todos los días. Aparte, este cabrón es amigo mío, es paisano, es de Tampico, Tamaulipas también. Y aquí lo tenemos haciendo ese pendejo. Entonces, ahorita les vamos a enseñar, vamos a hacer, acabamos de decir que vamos a hacer un filete de robalo. Es un lomo. Ahorita lo voy a limpiar un poco porque me acabo de dar cuenta que estaba medio de la chingada. Les voy a enseñar cómo se hace, vamos a utilizarlo. Vamos a hacerlo en asador. Lo pueden hacer en su casa, si quieren, en una estufa convencional. Pero, como a nosotros nos gusta hacer la mamada, así lo haremos. Vamos a hacer también una salsa de cuatro quesos para bañarlo y unos camaronces para que quede de fabulación, ¿no, hermano? Excelente. ¿De qué tamaño son los camarones, primero que nada? Son 21, 25, son camarones locales, al igual que robalo, locales. 21, 25. ¿Estos de qué son? ¿De estero? No, son de... No, no son estero. ¿De qué son? ¿Son cristal? Son de cristal, sí, sí. Ok, son camarón cristal. Ahí te lo vamos a enseñar cómo se hace. Y voy a empezar. Voy a empezar primero con este. Este es un filete robalo, es una lonja. Y le voy... Esta es la parte de la panza. Nada más la voy a limpiar un poco, por aquí van. Le pueden quitar esta pendejada blanca. Está de la chingada. Hay mucha raza que nada más le corta aquí así y se deja de mamadas, como lo acabo de hacer yo. Y vamos a partir, vamos a cortar esta parte. Vamos a hacer este. Este vamos a hacer, que es el más bonito. La parte de atrás, esta parte es la que va pegada a la cabeza, aunque se oiga feo. Y esta parte que estaba acá es la que va pegada a la cola, ¿sí? Entonces, vamos a poner nuestro sartén aquí. Y vamos a, en lo que se calienta mi sartén, voy con mi compadre y les vamos a enseñar a hacer una salsa de cuatro quesos. Hermano, ¿qué estás haciendo ahorita? Explícale a la gente. Bueno, básicamente vamos a empezar a hacer una salsa, que es una salsa madre llamada bechamel. Vamos a poner a infusionar nuestra leche con un poquito de cebolla, zanahoria, apio y poro. Posteriormente vamos a hacer una preparación que se llama Rooks, que es básicamente harina y mantequilla a cantidades iguales. Esto es para darle cuerpo a nuestra salsa. Ya que ligamos, agregamos los cuatro quesos. Que el día de hoy tenemos manchego, parmesano, gorgonzola y mozarella. Ok, ya se acabó el programa porque ya dijo toda la receta. Gracias. Gracias. No, este, ahorita va a saborizarla, ahorita me la va a meter, ¿qué le vas a meter? Voy a meter aquí una brecita que tenemos. A ver. Es un poquito de sabor. Empiésale bebé. Cebolla, zanahoria y apio. Zanahoria es esa madre naranja que le gustaba a Bugs Bunny, para los pendejos que no saben. Este, y me está pareciendo muy fabuloso, ¿eh? Entonces, me voy a pasar yo para acá. No le estoy, le estoy soplando del sartén porque no me gusta que esté caliente. Vamos a hacer lo que siempre les he dicho, este es aceite. Este aceite es de oliva, pero no es extra. Es importante que no es extra virgen porque le cambian la estructura molecular y lo hace, después de 80 grados hace cancerígeno. Así que, los güeyes que utilizan ese tipo de aceites para cocinar, no lo hagan. Tiene que ser exclusivamente aceite de oliva para cocinar. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Eso, así me gusta. ¿Me puedes una cuchara? Claro que es una cuchara. Ah, gracias, pues no las había visto. Perfecto. Vamos a ponerle mantequilla. Suficiente, como se puedan dar cuenta. No sean culos, con la mantequilla les he dicho muchas veces. Ahí mero. Y aquí tenemos flor de sal. Esta sal es una sal en escamas que, además de que está bonita, está cara. Está bien. Vamos a ponerle pimienta. Por ambos lados. Me he dado cuenta que tiene pendejadas. Gracias. Eso que me pasó ahorita el chef, Gres, son hierbas finas, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Vamos a dejarlo bonito. Acuérdense que estamos haciendo ahorita cocina de restaurante. Por eso, lo estamos haciendo bonito. Para los cabrones que no me habían visto cocinar en un restaurante. Ahí empezamos. Entonces, vamos a hacer esto así. Esta madre, como se pueden dar cuenta, está un poco chueco. No lo quiero agarrar porque no estoy pendejo. Y ahí lo vamos a dejar un poco más derecho. Perfecto. Ya está agarrando el calor que necesito. Y vamos a sazonar por el otro lado. Bueno, si ustedes están viendo que no quieren agarrar, como es el caso, cuando se seca la proteína, luego no quieren agarrar el sazonador, le ponen un poquito de aceite. No pasa nada. Sale, chicos. Fenomenal. Vamos a ponerle hierbas finas. Y vamos a empezar. Vamos a ponerlo de esta manera. Si bien no escucharon que está en su punto óptimo, yo no quiero eso porque estoy esperando a que quede la salsa de mi compadre. Y le estoy dando un poco más de tiempo. Así que no se preocupen. Ahora, vamos a utilizar... A ver, hermano. Vamos a utilizar otra tabla porque esa ya está contaminada. Y no queremos contaminación cruzada. A la hora. Tengo eso ahí. Tengo aquí unos ajitos. Y vamos a cortarlo, ¿sí? Y este también. ¿Cómo ves, chef? ¿Ya te olvidaste de cortar, cabrón? Por andar... Por estar siempre en el... Dando órdenes. Nada más dando órdenes, eso es lo chingón. Es lo bueno de ser chef ejecutivo, no haces ni madres. Le echas la culpa a todo el mundo. Es correcto. Y tú nunca... Y uno nunca es el pendejo, ¿verdad, hermano? Exactamente. Eso es lo chingón. No sé si vos, mientras, podemos enseñar de este lado... Adelante, adelante. Siguiente paso. Ahí voy. Tenemos aquí mantequilla. Está un poco agretida ya. Vamos a agregar lo que es la harina. Para hacer la parte que se llama RUX. Básicamente son partes iguales a harina y mantequilla. Hay dos tipos de RUX. Lo que es claro y oscuro. En este caso vamos a utilizar uno que es color claro. Porque vamos a hacer una salsa cremosa para un pescado. No sé cómo viven aquí, cabrón. Es un chingo de calor. Sí, pero con esta vista, bichos, mira. No, esa sí te pasa, te derriate. Aparte tienen viejitas y la chingada aquí también. Me caen bien las viejitas porque luego no tienen dientes y ya sabes que puede hacer cosas con eso. ¿No? Bueno, como voy a decir, ya la ves, ya la ves. Como ves aquí, estamos haciendo lo que le llamamos a RUX. Básicamente es como una pasta. ¿Una espátula? Nos va a dar cuerpo. Ahí abajo, mi chips. ¿Acá? Gracias. Cuerpo a nuestra salsa. Como ven, la leche ya se está infusionando. Con los sabores de los vegetales. Apenas hierba y llega a punto de munición. Lo que vamos a hacer es que la vamos a colar. Vamos a unirlo, sazonamos y agregamos nuestros cuatro quesos. Ahora, mi leche, vente para acá. Eso es lo que pasa en una cocina profesional siempre. Hay chingo de gente haciendo penejadas al mismo tiempo. Vamos a dar vuelta esto. Sí. Y en este momento vamos a agregarle el ajo. El ajito. Saborizar chingón. Esto va a quedar increíble, amigos. ¿Vas a continuar? ¿Vas a continuar? Sí. Bueno, ya tenemos la leche aquí que ya quedó infusionada. Ya la colamos. ¿Qué vamos a hacer? Posteriormente, esta pasta que tenemos aquí, que le llamamos RUX, se la vamos a incorporar para que nos dé el cuerpo y el espesor de nuestra salsa. Vamos a seguir moviendo con otro batidor para evitar grumos. El RUX para eso es, se usa para ligar salsas y para que se le pegue vaya a lo que están haciendo. Vamos a utilizar, acá tengo yo unos camarones. ¿Cuántos son? ¿21, 25? Sí, señor. ¿21, 25? Son 21, 25. Estos están abiertos. No están abiertos a mariposas, simplemente les quitaron el tracto digestivo. Ahora, es importante que sepan, el 21, 25 quiere decir, pues, U, 21, 25. U es unidad. La U, en este caso, es la libra. Quiere decir que hay entre 21 y 25 camarones de estos en una libra. Es lo que quiere decir para que no se los pendejen. Que, oye, que es U. No, sí, tú échale U. No, o sea, así no es. No sean pendejos. Entonces, como yo estoy viendo ya que mi pescado está llegando a la cocción que yo quiero, el pescado nunca debe estar completamente cocido. Al momento que yo lo saque, va a seguir el proceso de cocción y va a subir, no sé, un término más. El pedo es que si lo dejan que pase más, se les va a secar y está de la chingada. O sea, entonces vamos a ponerle aquí unos camarones. Porque estoy poniéndole aquí los camarones y no se los estoy poniendo la salsa de los cuatro que ellos que está haciendo mi carnal. Por una razón muy sencilla. No me gusta a mí que no se vean los camarones porque no sabes qué chingado estás comiendo. Y eso es bastante, bastante de mal gusto. Entonces, vamos a ponerle una cantidad suficiente. ¿Te gustan los camarones, Miles? Sí. Hijo de tu pinche, va. Es caibo, es caibo. Es caibo. Le dejo a usted el camarón. El otro día me comentó que los del Pacífico le andan ahí medio coqueteando más que los del Golfo. Entonces, ¿sí? La verdad, sí. No, nuestros amigos del Pacífico tienen unos mariscos impresionantes también. De hecho, ahí está. No los sazone a los camarones. Hay que sazonarlos. Sal. Poquita, porque ya acuérdense que la mantequilla de por sí ya tiene. Sal. Y pimienta. A la hora. Fíjense, aquí me acabo de encontrar estos limoncitos. Están muy bonitos. Y voy a poner un poquito de rayadura. Lo pueden rayar. Yo lo estoy haciendo con un cuchillo. Es importante que no le pongan lo blanco. Y vamos a hacer esto. Tengan cuidado de no cortarse. Eso es muy importante. No se corten. Nunca o traten de no cortarse. ¿Sale? No sé si te gustaría agregarle un poquito de eneldo ahí en... Sí, pero vamos a ponérselo ya al último. Porque el eneldo, acuérdate que se amarga cuando... Lo dejas, aunque sea poquito, tiempo de más. Pero sí. De hecho, lo hubieras infusionado. Lo pueden infusionar también. Exacto. De hecho, lo voy a terminar con un poquito de eneldo. Exacto. Mira aquí, capital. Ya podemos ver lo que son la textura de nuestra salsa. Ya tienen los cuatro quesos. Y ya tienen nuestro rux. Entonces, ya tienen la consistencia de nuestra salsa. Con nuestros quesos incorporados. Habla más fuerte, porque si no, no te vas a escuchar, puñetín. Y posteriormente vamos a colar nuestra salsa. Para evitar grumos, tenemos este colador chino, fino. Con eso, la salsa nos estamos asegurando de que quede sedosa. No va a tener ni un grumo y va a quedar bien mamón. Sale. Ahora, chavos. Este es el momento idóneo para sacar mi pescado. Lo voy a hacer de inmediato. Y voy a dejar los camarones que se terminen un poco. ¿Qué más? Vamos a empezar también, chef. Dime. Una garnición. Que van a ser unos florets de coliflor. Adelante. Vamos a hacer un steak de coliflor. Ya tengo agua aquí con sal en la parrilla para dar una pequeña blanqueada. ¿Qué es una blanqueada? Pues es un paso rápido para tener una pre-cocción antes de que vayan a la parrilla. Entonces vamos a empezar con... ¿No le vas a poner sal, chef? Sí, ya tienes sal. Ah, excelente. Pasa y se derrita. Ponga sal. Y vamos a cortar en forma como si fueran unos florets delgados como este tipo. Excelente. Para blanquearlos rápidamente y después los vamos a terminar en la parrilla, ¿no? Para que les dé sabor a un madito. Perfecto. Y va a ser nuestra guarnición del pescado. En este momento, mis camarones, me le echa acércate para que los veas. Así van a quedar. No más, no menos. Perfecto. No más, no menos. Acuérdense. Si no, quedan pastosos. Quedan chiclosos. Y no les va a gustar nada. Los voy a poner aquí. No, mejor que los voy a poner acá. Todavía no estoy emplatando, ¿eh? Para que sepan. Ahí lo puse nada más a que reposara. Que sigue el proceso de cocción un poco. Mientras mi carnal termina eso. Digamos ya nuestro colifero al agua. Un par de segundos. Normalmente lo ideal aquí sería tener agua con hielo. Para parar la cocción. Pero como se va a servir inmediatamente. Vamos a servir de inmediato. Así que. Vamos a servir aquí a la parrilla. Ya están listos. Vamos a poner el agua. Sazonamos, como dice el chef, otra vez más. Le vamos a tirar un poco de mantequilla. Tírasela, tírasela. Pero en el coxis. Tírasela en el coxis. Y van a la parrilla. Hermoso, hermoso. Qué fantástico, qué fantástico, hermano. Ahora. Yo aquí tengo un plato muy bonito. Voy a quitar este cagadero aquí primero. Voy a poner esto acá. No voy a montar porque quiero ponerle, quiero usar de cama tu, tu coliflor. Aunque se oiga feo. Acomódalo, por favor, chef. A la hora, vamos a continuar, chicos. A ver, pues, porque esta me da toques. Voy a poner esto aquí por mientras. Puedes montarlo acá, por favor. Gracias. Pongo por mi espátula. Voy a ponerlo así. Gracias. Perfecto. No, vamos a ponerle primero lo que les dije. Me gusta que se vean los camarones. ¿Tienes una cuchara más grande? Para no echarle con la, directo. Gracias, bro. Vamos a ponerle, vamos a salsear chingón. De esta manera. Y vamos a montarle sus camarones hermosos. Y así, mira, hermano, qué chingón. No, tienes puras, puros insumos mamones aquí tú, cabrón. Ese toquecito de ralladura de limón me gustó, me gustó. No, va a saber, güey, va a saber chingón. Y esta mantequilla y aceite están saborizados. A ver, un poquito más. Voy a ver. Un poquito de miel, ¿qué te parece, Chers? Y lo terminamos con tantita Salmaldon. Fabuloso. Y... Gracias. Chulada, papá. Voila. Así lo hacen los muñecos. Y, pues, chef, como tú eres, como yo soy tu invitado, pero como yo lo hice, cabrón. Pruébalo, pruébalo, mi hermano. Venga, venga. ¿Tu instrumento? A ver qué tal nos quedó, carnal. Está suavecito. Claro que está suavecito. Chíngale bien, mi rey, chíngale bien. ¿Qué onda? ¿Es oficial o qué? Lo mejor blazanza que le hice yo, ¿eh? Sí, cabrón. Es oficial, somos una riata. Cabrones, vengan a visitar The Fives a Downtown. Es un pinche hotel chingón. Se la van a pasar de huevos. Va a ver viejitos, o sea, gringos. Va a estar chingón. Chau, bye. Gracias. Amigos, ¿cómo están? Soy Antonio Méndez, ya lo saben. Y es el día como 0006, después de que grabamos el video que nos ocupó esta vez. Me acompaña mi amigo, la señora de Polanco, presenta los mejores eventos de señoras, como ustedes lo saben. Y hoy tuvimos el privilegio de estar acá en Playa del Crimen, o Playa del Carmen, Playa del Karma, o como le quieran decir. Ustedes saben cómo les gusta. Y estamos muy contentos porque estamos en The Fives Downtown. Es un hotel que nos trató de poca madre. Lo pasamos muy bien. Y hicimos un evento muy chingón. Cocinamos cosas fenomenales, ¿sí o no, carnal? Sí, sí, sí. Delicioso, delicioso. Estuvo muy chingón. Nos divertimos mucho. Les damos muchas gracias. Ahora, hemos llegado a la fatídica hora de los saludos. Vamos a decir, yo ya voy con esta madepuesta porque vamos para Puebla ya, nos vamos a un ratito más. Y nos avisaron que estaba nevando y las chingadas estaban cayendo enanos y la puta madre. Entonces, pues yo llevo el mío. Entonces, pues está chingón. Me acompaña el capital Milenche también atrás de cámaras, como de costumbre. Y voy a darles los saludos. Soy El Alouna, dice, además, qué hermoso, qué hermoso nombre. Dice, mi honorario y respetable chef, ancestral, dueño de la galaxia. Gracias por la receta. Espero este año nos suba un chingo de videos. Una mentaí a la progenitora, el capitán Zacarías. Y otra pa'l dueño, la nariz de Agramo. Este pendejo. Te mando muchos saludos, hermano. Y Milenche ya te los mandó. Hizo lo contundente. A ver, Jacobo Alamea. Saludos, mi chef. Estos chicharrones en salsa verde le quedaron fabulosos. Eres espectacular, aunque a veces te hacen decir puras estupideces. Saludos a ti y a tu equipo desde Tijuana. Te voy a decir una cosa, hermano. Te voy a decir un secreto que nadie sabe, pero a mí nadie me dice decir estupideces. Me lo dice esta madre que tengo aquí arriba, que no tiene nada. Eso es lo que me hace decir estupideces. Pero como quiera, agradezco tus comentarios. Frank Bell, mi chef intergaláctico. Muy chingonas sus recetas, como siempre. Gracias por traer de vuelta el chivo Gediondo en los anteriores videos. El primo evolucionó y ahora aspira cosas del más allá. Saludos, te mando muchos saludos. El primo no quiso venir con nosotros porque ya sabe cuando va a este tipo de viajes en el tiempo. Son peligrosos y sobre todo que el güey necesita para que cambiarse la nariz. Ya ves ahora que le aguantó solo un año. Ahora, demoledor Elizalde. Saludos, chef Toño Méndez. Muchas salud para ti. Saludos a todos tus exiliados de Haití. Mándale un saludo a las hamburguesas del tío Juan en San Agustín, Jalisco. Ya saben, las hamburguesas del tío de San Agustín. El tío Juan. Sí, mochate, cabrón. Las hamburguesas del tío Juan ahí en Jalisco dicen que son buenas. Yo no las he probado. Pero si no te mochas, menos vas a ver, cabrón. Así que, por favor, mándate algo. Edi Salas. Saludos, mi estimado chef. Dios supremo, el multiniverso. Su receta está bien chingona. Son excelentes videos. No me pierdo ninguno. Un saludo para el capitán Mileche y también a sus secuaces. Mucho éxito. Te mando muchos saludos, carnal. Loegrín Jiménez. Buena onda que regresaron. Se extrañaban sus recetas. Un abrazo. Mucho éxito desde este año. Saludos desde Arizona. También les mando muchos saludos hasta Arizona. Que, por cierto, parece que vamos a ir pronto a ver si puede ir Mileche porque el pinche indocumentado no ha renovado la visa. Así que, si alguien nos lee de que dé las visas más rápido, fácil y seguras, por favor, háganos saber. Pues si no, voy a tener que dejar a Mileche acá. Y este pinche naco. Tú no tienes visa, ¿verdad? Tú tienes bici. Visa no. Sí, 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 sí. Jesús Candia. Un saludo a mi chef Toño Méndez. Como un gusto saber que los mejores manjares solo se disfrutan contigo. Bendiciones. Así es, papá. Ya sabes quién es la manera entomatada. Yasser Flores. Brandon, excelente receta, mi chef. Saludos desde Costa Rica. Y qué dicha que los marcianos devolvieron el primo. Seguro les dejó sin polvo cósmico. Besos en el nudo de mortadela. Efectivamente, así fue, hermano. Pero ya no lo regresaron. Estamos en proceso de exiliarlo otra vez porque no vale verga. Pero, por lo pronto, aquí está. Primo, chinga a tu madre, primo. Primo, chinga a tu madre. No se te olvide. Te mandamos un piquete de culo con mucho cariño. Te extrañamos, ¿eh? Rogelio Reyes, chef intergaláctico. Un saludo de parte de mi señora madre, quien ya se echó muchas recetas chingonas de su canal. Saludos a tus esclavos. Te mandamos un saludo yo y mis esclavos. Y a tu mamá, que Dios la cuide mucho. Sí, también. No, le mandamos muchos saludos a tu mamá, hermano. Freddy Ríos. Chido como siempre, chef. Solo si ya hiciste el sofrito de carnes, ahí va la salsa. Te amo, bro. Y el mil hecho es chido. No, no va ahí la salsa. Porque estaba haciendo el sofrito de carnes, que aparte no es un sofrito, la estaba dorando. El sofrito es otra cosa que se hace con verduras. Lo estaba haciendo de esa manera, pero tenemos que... Estaba esperándome a que se quitara ese ruido. Te decía, la carne la estaba dorando. Cuando le metí la salsa a la sartén donde estaba la carne, o al revés, lo hice porque estábamos viendo que no estuviera muy picosa la salsa. Entonces, tendría que estar primero con la carne y después ver qué tan picosa estaba. Así que, por favor, no creas que todo lo hago lo pendejo. De hecho, nada lo hago lo pendejo. Es lo que yo quiero que pienses tú, mi estimado mojón. Te mando un beso al culo, como quiera. Ahora, ¿quién es? Karen Ramírez. Me encantan sus videos, chef. Siempre me sacan una sonrisa. Saludos y feliz año. ¿Puedo sacarle el teléfono? ¿Quieres sacarla? Ah, no, esa es Carmen. Es Karen, Karen. Lous Flores. Buenas noches, mi precioso chef. Me encantan sus recetas porque soy ingeniera geóloga y amo tu espacio. Yo amo tu espacio vital también. Itzel Arias, saludos, mi querido chef intergaláctico. Super rico ese chicharrón. La comida también. Qué bueno volver a ver al primo con nueva nariz. Y una mentada, con todo respeto, al capitán Milesh. Un beso a todos. Te mando muchos saludos. Y, pues, bueno, queremos redituarles y darles las gracias de nuevo por atendernos. A toda la gente que nos atendió aquí en Playa del Carmen. Lo pasamos de poca madre, ¿verdad, carnal? Muy, muy. Nos la pasamos muy bien. A todo el staff, a todos los que estuvieron ahí con nosotros arriba echando desmadre. A todos los meseros. A Javi. A, ¿cómo se llama? A Barra. Sí, es Javier. Es Javier. Sí, son los más importantes, los que nos trataron bien chingón. A Isma. A todos los chavos que estuvieron con nosotros. A los que me ayudaron a la cocina. A los que me ayudaron a atender a la gente. Quiero darles muchas gracias. Y, pues, nos vemos pronto. Playa del Carmen, Quintana Roo, Cancún. Poca madre. Besos ya saben dónde. Chau, bye. No, 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 no. Gracias.